Vamos entonces a continuar nuestro análisis. Tenga a manos sus cuadernos. No se olvide, estamos en clase de filosofía. Atentos con esos temas, por favor. Vamos entonces a ir revisando lo que les estaba enunciando. Primero, primera consideración a tomar en cuenta para su evaluación. Y también para lo que usted suba al portafolio, anote por ahí. Tenemos nosotros nuestros temas para esta unidad. Y en cuanto a esta temática, si ustedes se dan cuenta, hemos ido revisando paulatinamente los temas de filosofía. Razón. En cuanto a la filosofía, es importante ir analizando sobre todo la temática. Es una de las perspectivas más importantes. Nosotros estamos trabajando. Yo estoy aquí enunciando los temas y voy anotando los elementos más importantes y vamos trabajando con videos. Entonces, ¿qué va a subir usted en el portafolio? Ejemplo, tenemos primero el tema conceptos fundamentales sobre la comunidad y el quehacer. Hemos hablado de la libertad política, la libertad negativa, la libertad positiva. Hemos hecho resumen y análisis de estos temas y nos hemos planteado algunas preguntas. Esos elementos, en base a lo que son los conceptos fundamentales, usted los sube. Lo que hemos visto aquí en clase. El trabajo que está en Educai, eso es para Educai. Pero lo que tiene que ver con los elementos de lo revisado en clase, eso lo sube. Igual que lo hemos hecho en años pasados. Pero, por favor, sea más prolijo al subir lo que se pide. No suba lo mismo que en Educai. No es ese el objetivo, sino para eso tuviéramos solo lo de Educai. Lo que quiero ver es el desarrollo de lo que hemos venido trabajando en clase. Para lo cual, no se olvide subir contenidos programáticos y la carátula. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud sobre esto? O no se entiende, podemos hacer un análisis nuevamente o revisamos. ¿Claro lo que hay que subir? ¿Sí? Por favor, lo que vemos aquí en clase, lo que nosotros estamos analizando. Si a usted le falta algo, si usted dice en esta clase, por A o B razones no pude entrar, me justificaron. Por favor, revise los videos grabados. Pero suba lo que nosotros estamos haciendo aquí en la clase. Sobre todo las preguntas que yo les he ido generando. O por ejemplo, como ya nos dijo la compañera, lo último que revisamos es la desigualdad de la democracia originaria griega. Y nos quedamos simplemente en el análisis de la democracia griega. Y vimos, por ejemplo, un video. En base a ese video, sacamos ideas. Eso usted debe subir a su portafolio. Entonces, muy atentos a estas consideraciones de lo que vamos haciendo en clase para poder tenerlo en el portafolio. Vamos a continuar nuestro análisis en base a las consideraciones de este tema. Nos hemos planteado la desigualdad o las desigualdades de la democracia originaria. Y nos planteábamos esta perspectiva. Recuerden ustedes que cuando hablamos de democracia, hablamos del poder del pueblo. Y lo hemos estado nosotros analizando desde la materia de ciudadanía. Ya la hemos visto esta consideración. Ya hemos nosotros analizado el tema, por lo menos de manera general. ¿Cuál es la preocupación para filosofía? ¿Cuál va a ser nuestro análisis? Vamos a preguntarnos qué elementos de la democracia ateniense han ido generando un inconveniente como limitaciones propiamente de la democracia. Es decir, un análisis crítico del ámbito de la democracia. Recuerden que para ciudadanía, por ejemplo, siempre hemos nosotros estado preguntándonos por la democracia, pero hemos visto los elementos beneficiosos de este ámbito de la democracia. En este punto vamos a irnos cuestionando, vamos a ir criticando esta consideración. Partamos entonces de este tema de la democracia ateniense. ¿Cómo se venía dando? Y podemos ir cuestionándonos, ¿no? Vamos a ir iniciando con lo que observamos un poco en el video sobre la democracia ateniense. ¿Cómo era la democracia en Atenas? Ateniense. ¿Cómo era? ¿Qué veíamos nosotros? Observábamos en el video. ¿Qué se daba? ¿Cuáles eran elementos importantes? A eso me refiero, cuando nosotros analizábamos el gobierno del pueblo, las consideraciones referentes a lo planteado en este pequeño video. ¿Cuál era la característica de la democracia griega? Ateniense en este caso, para ser más específicos. Mateo. Era una democracia directa en la que participaban los ciudadanos y en ese momento se consideraba a los ciudadanos solo hombres atenienses. Democracia directa. Bien, democracia directa quiere decir que la participación se da de manera, en este sentido, directa porque podemos participar de las opiniones sin que haya un intermediario. La participación no necesita de intermediarios. Entonces, por ejemplo, en este caso que estoy yo aquí anotando los elementos importantes de la democracia y la democracia directa en esta participación, por lo tanto, no necesita de intermediarios. ¿A qué me refiero con intermediarios? Por ejemplo, ¿cómo funciona la democracia hoy en día? ¿Cómo se da la democracia? ¿Cómo nosotros participamos? Vamos a ir puntualizando. A través del voto, pero en la época de los griegos, recuerden el video, ya había el voto. Si se acuerdan de las personas dando la vuelta, votando en unas vasijas unos votos, unos elementos que luego se cuentan a favor o en contra. Pero, ¿cuál será la diferencia de la democracia de hoy con la democracia de antes? Democracia directa. A ver si lo podemos puntualizar. El voto es una característica de toda democracia. Pero nosotros, les pongo de otra forma, nosotros vamos directamente a la asamblea y les decimos a los asambleístas qué decir. Nosotros vamos, nos acercamos, nos sentamos y decimos, no, esa ley no puede aprobarse. No funciona así, ¿no es cierto? En nuestro caso, nosotros tenemos una asamblea. Y la asamblea, ¿quién está en la asamblea? Las personas elegidas por el pueblo. Ellos son los representantes del pueblo. Vamos a ponerlo en imagen, ¿sí? Ellos son los representantes del pueblo. En cambio, ¿quiénes eran los representantes del pueblo en la época griega? ¿Quiénes representaban al pueblo? ¿Quién podríamos decir son los representantes del pueblo? Alejandro. Ellos mismos decían, hablaban sobre las leyes. Sencillo, ¿no es cierto? Ellos mismos. Ellos eran sus propios representantes. Ustedes pueden pensar que esta consideración es algo obvio. Y en realidad, no. Nosotros tenemos esta consideración de que la decisión debe tomar alguien más. En cambio, para los griegos, las decisiones las debían tomar ellos mismos. ¿Cuál es el problema, entonces? ¿Por qué hay un problema? Porque el título del tema es la desigualdad de la democracia originaria. ¿Cuál es este elemento de desigualdad? Primera parte, la democracia directa, la participación, no necesita de intermediarios. Pero se presenta una desigualdad. Mateo nos presentaba una desigualdad, por lo menos los hombres, de que solo los hombres toman las decisiones. Solo este elemento. Una perspectiva importante que ha generado desigualdad. ¿Cómo funciona ahora la democracia? Por ejemplo, vemos en este caso. Las mujeres deben conformar la misma cantidad en paridad que los hombres. Eso se ha ganado a través de la lucha social. No ha sido un elemento tan sencillo de llevar acá. La democracia ateniense tuvo su máximo esplendor en las ciudades propiamente como la que nosotros estamos analizando y se sustentó en los siguientes principios. Además de lo que ustedes pudieron ver en el video, vamos nosotros a plantearnos los principios. De la democracia ateniense. Uno de los principios importantes es que la ley y la justicia formaban un marco de acción para todos los ciudadanos. Este elemento nosotros ya lo hemos planteado, pero siempre es importante recalcarlo. La ley y la justicia como marco de acción para todos los ciudadanos. La igualdad ante la ley también es otro elemento importante. La isonomía que hace referencia a la igualdad de derechos y deberes ante la ley. En teoría, porque quienes tenían más privilegios, además de los hombres, evidentemente, que ya estamos planteando aquí. Digamos, entre hombres, quienes tenían privilegios unos sobre otros. Quienes eran ciudadanos, si hablamos solo del caso de los hombres en la antigua Atenas. ¿Quiénes tenían más privilegios que otros o todos los hombres eran iguales? Los de la alta sociedad. Los de la alta sociedad. ¿Qué privilegios tenían las personas de la alta sociedad, por ejemplo? Que nos decía el video. El video mostraba un elemento. ¿Perteneciendo a la asamblea? Una, pertenecer a la asamblea, que era uno de los elementos más importantes. Pero por lo menos había una cierta paridad, tal vez, ahí en la asamblea. Las personas libres podían participar, aunque siempre estaban ligados más las personas de clase alta. Pero, por ejemplo, en cuanto a la guerra. Quienes tenían la posibilidad de acceder al ejército eran las personas de altos recursos. Ustedes dirán, bueno, en la guerra las personas mueren. De fondo, ¿qué privilegio les da? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos del año pasado del concepto arete? La virtud en cuanto a honor. Significa ser reconocido por la sociedad. Por lo tanto, el pertenecer al ejército era también un reconocimiento de ser valioso para su polis. Por lo tanto, era un honor ser parte del ejército a pie. Estos elementos consideran que, de cierta forma, la igualdad no es tan visible como se lo plantea. Además, otro concepto, eleucería, 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 que directamente la eleucería representa la libertad. Ahora, hay una paradoja en la perspectiva de los griegos, porque hablan de la libertad, pero eran un pueblo esclavista. Necesitaban de la esclavitud también para generar estos conceptos. La isogoría. Estos son los elementos o los principios importantes para los griegos, que manifiestan la igualdad desde el nacimiento. La isogoría. La isogoría. ¿Qué consiste en la libertad de palabra? ¿A través de qué, o mejor dicho, cómo generaban o aplicaban la democracia a los griegos? ¿Cómo lo hacían? Miren la diferencia. Tenemos una asamblea, un lugar cerrado, donde un grupo elegido por el pueblo toma las decisiones. ¿Cuál es la diferencia con los griegos? ¿Dónde llevan a cabo sus diálogos, sus opiniones? ¿Qué diferencia notan aquí, en cuanto al espacio, en las imágenes? ¿En el centro de la ciudad? ¿Puede ser en el centro de la ciudad, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia pueden observar en la imagen? ¿Qué más será otra diferencia importante? El tipo de vestimenta. ¿Perdón? ¿El tipo de vestimenta? Bueno, eso es evidente, por la situación geográfica también de donde se encuentra Grecia, en un lugar muy cálido. ¿Pero qué más? ¿Qué más vemos? Que solo hay hombres. Que solo hay hombres, en la otra y en la otra sí hay mujeres. Primero, solo hay hombres, sí, muy bien. Solo hay hombres, ahí no vemos a ninguna mujer. ¿Qué más, Anthony? Que se encuentra el pueblo presente. Hay una consideración, si se dan cuenta la cantidad de personas que están aquí, a diferencia. Puede parecer mucho una asamblea, pero para la cantidad de personas que vivimos en el país, a diferencia del Atenas, está todo el mundo escuchando de la participación de la persona que se encuentra en el centro. Además del video nos decía que participaban abiertamente. Utilizaban la retórica, el lenguaje para ir manifestando sus ideas. Pero vemos ahí a la mayor cantidad del pueblo. El pueblo está escuchando. ¿Por qué será que ahora no nos interesan las decisiones, por ejemplo, que toma la asamblea? Y en la antigua Grecia, sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no nos llama la atención lo que se está diciendo en la asamblea? A pesar de que nos afecta directamente. Porque si aprueban una ley, nos va a afectar a nosotros. Por ejemplo, si aprueban una nueva ley de trabajo, directamente nos va a tener una afección a todos nosotros, de una u otra forma. ¿Por qué será que el pueblo tenía más interés en esa época? Que es un punto rescatable de la democracia griega. ¿Qué será? ¿Cuál será la que vemos aquí mayor cantidad de personas que lo que realmente vemos en la actualidad? Vamos a quedarnos con esta pregunta. A ver, ¿alguien alguna idea? Dígalo, sin miedo. Dígalo lo que opine. Opine, opine. ¿Por el tipo de cultura? ¿A qué se refiere con el tipo de cultura? ¿A que, precisamente por así decirlo, sus enseñanzas avanzaban en eso, en la democracia y que, en este caso, los hombres tenían que estar presentes en eso? Pero, nosotros también somos un pueblo democrático. Nosotros también tenemos, por lo menos, una materia que se llama educación para la ciudadanía. Pero, no nos interesa mucho. ¿Mateo? Creo que es porque la democracia ahí era directa. Puede ser. Puede ser que esté ligado al concepto de la democracia directa. Puede ser. ¿Mayory? Los tribunales que había más de seis mil personas. Claro, por la democracia directa, sí. Tenían una cantidad extensa de personas. Pero, de todos modos, vemos que la gente está ahí, parada, escuchando. Los de la izquierda están cantando el himno, luego se sientan, y la mayoría hemos visto en las imágenes, están dormidos, están haciendo cualquier cosa, y son nuestros representantes. No se diga, nosotros, cuando estamos en el momento cívico, estamos haciendo cualquier cosa, menos atender al momento cívico. Esto, aun cuando es una representación, es verdad, no voy a decir que todos los atendentes están. Pero, si hay una participación mucho más importante en los griegos, porque hay una preocupación detrás. Que la decisión que tomemos es la decisión a beneficio de todos. Esa mentalidad del bien común está muy inmersa dentro de la mentalidad del pensamiento griego. Entonces, las personas se preocupan de lo que dice el resto, porque nos afecta a nosotros. Tal vez eso se ha ido desligando, y nosotros, en la actualidad, esperamos a quejarnos de lo que hayan dicho, lo que el presidente haya tomado las decisiones, antes de proponer o dar una idea. Entonces, pueden decir, bueno, mi idea no va a llegar a la asamblea, pero las ideas que nosotros vamos generando se pueden ir plasmando de una u otra forma. Y finalmente, la coinonía que hace referencia a la comunidad que se construye desde el acuerdo común. Justamente lo que les estaba diciendo, ¿sí? Que hace referencia a la comunidad que se construye desde el acuerdo común. Esta es la parte más importante, y por eso mi pregunta. ¿Qué diferencia ven ahí? Hay una cantidad de personas que se dan cuenta que si no toman decisiones, bien o mal, a favor o en contra, sin esa opinión, sin ese diálogo, Grecia no hubiera tenido la visión que tiene ahora. Sin la consideración del acuerdo común, de escuchar la opinión, de escuchar lo que dice el resto, difícilmente hubiéramos tenido las consideraciones que tenemos hoy en día sobre la mentalidad del pensamiento democrático, político, ético y demás elementos que debemos rescatar. Esto es lo más rescatable del pensamiento griego. Nosotros veíamos en el video que hay elementos que no podemos considerar, que son desiguales, que solo el hombre tome las decisiones, que no existan mujeres, otros grupos que tomen en consideración. Bien, nosotros vamos entonces a ir cerrando esta perspectiva, no se olviden los elementos que se refieren a los principios que hemos planteado aquí. El pluralismo ateniense se caracterizó por contar con varias instituciones políticas. El video también manifestaba estas instituciones políticas. ¿Alguien recuerda cuáles eran estas instituciones? ¿Alguien recuerda cuáles eran estas instituciones? Podemos plantear que la asamblea es una de las instituciones más importantes, pero había algunos consejos dentro de la asamblea. Vamos viendo si anotaron estos elementos. Vamos puntualizando, entonces. Tenemos, Mayuri. Los consejos, los consejos, el consejo y los tribunales dentro de lo que conformaban la asamblea. Valeria, ¿cuáles eran estos grupos? Creo que nos estaban dando una cantidad de personas, no sé si las tienen. Sí, los tribunales por 6 mil, los estrategas por 10 ciudadanos que los dirigía la asamblea y el consejo por 500 ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estas son las instituciones más importantes que cumplen la función esencial de llevar la opinión. Por favor, si nos repite, Valeria, no se olviden tomar nota de lo que se está diciendo. Los tribunales por 6 mil ciudadanos. Los tribunales son 6 mil ciudadanos. Si se dan cuenta es una cantidad muy extensa. El consejo. El consejo por 500 ciudadanos. Ya, no se olviden, el consejo 500 ciudadanos, también recuerden en ciudadanía nosotros hablábamos del consejo de los 500, ¿sí? También se llama así, el consejo de los 500, por lo que conforman 500 ciudadanos. ¿Y los estrategos? Los estrategas eran elegidos por 10 ciudadanos que los eligió la asamblea. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, la asamblea, y esto lo voy a puntualizar, que no estaba en el video, asamblea. Es el órgano más importante del poder político y también lo es hasta nuestra actualidad. No es el presidente en realidad, es un símbolo. Pero quienes toman las decisiones importantes de la aplicación de las leyes es la asamblea. Es el órgano que conforma el poder político y está conformado por todos los ciudadanos de pleno derecho, por lo cual normalmente acudían entre 4 y 6 mil personas a la asamblea. Lo que se plantea dentro del tribunal en sí mismo, ¿sí? La asamblea que viene o se plantea como el orden o el órgano, perdón, el órgano más importante. Vemos que es este órgano más importante principalmente por conformar el poder político. Esta es la idea de la perspectiva griega. Entonces, ahí tenemos algunos elementos. Pero esta visión griega democrática ha tenido algunos problemas. En general, no solo en los griegos, sino alrededor de la historia que nosotros hemos visibilizado, se han plasmado las posturas griegas. ¿A qué me refiero? ¿Quiénes han sido presidentes de nuestro país? Hombres. Solo hubo un caso transitorio que ni el mismo congreso de la época aprobó y nombró a otro presidente y tuvimos tres presidentes en una misma época. Vemos alrededor del mundo quienes han sido presidentes son hombres. ¿Por qué razón? Porque la conformación en la mentalidad de las personas que proviene desde la mentalidad griega ha sido la de estos elementos que ustedes pudieron ver en el video. Es algo a criticar. Nosotros nos planteábamos una pregunta a la clase anterior. ¿Por qué no podemos tener una democracia directa como la tuvieron los griegos? ¿Por qué tenemos una democracia representativa o participativa en los mejores casos? ¿Qué creen ustedes? Y con esto vamos cerrando. ¿Listo y nos vamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será que no podemos tener una democracia directa? Pongamos el número de personas que acuden a la asamblea en los tribunales. Unas entre 5.000 y 6.000 personas. Nos dice el video y nos plantea también la perspectiva de quienes acuden. ¿Cuánta cantidad de personas tenemos en el Ecuador? ¿Cuántas personas hay en el Ecuador? ¿Cuántas personas hay en el Ecuador? ¿Qué población hay en el Ecuador? Ahí tiene el internet, lo dice, por Dios. 17.64 millones. Tenemos 17 y llegando a los 3. 17 millones de personas. Asumamos que una cantidad mínima de personas se va a interesar por la política. Somos que son 2 millones de personas. ¿Dónde ponemos todas las opiniones de esa cantidad de personas? ¿Dónde les podemos para que escuchen? De por sí es muy complicado escuchar todas las opiniones conjuntas. Por eso nombramos representantes. Primer problema, la cantidad de personas. Segundo, Atenas era una polis. Significa que tomaba sus decisiones independiente de las demás ciudades de Estado. Tomaba las decisiones para Atenas, no para toda Grecia, aun cuando es nuestro referente porque la ciudad-Estado que mayormente ha desarrollado los ámbitos de la filosofía y de la democracia. Pero tomaba las decisiones particulares, entonces podían generar un análisis interno. Ahora, nosotros tenemos una asamblea de carácter nacional para todo el país. Es muy complicado llegar a todos esos sectores, pero debe irse descentralizando el poder a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Todavía no llegamos a esta consideración. En teoría, todos nosotros deberíamos poder dar nuestra opinión a través de diferentes mecanismos que, en cierto caso, los vamos nuevamente a revisar en Ciudadanía y que un poco vimos el año pasado. Pero de fondo no se puede tener una democracia directa, porque los mismos griegos tuvieron que separar para tener una democracia directa. Era solo el 20%, nos dice el video, que participaba. Significa que si hubieran participado el 100%, tampoco hubieran podido escucharles a todos. 6.000 personas, 600 personas, 800 personas, ¿ya? Pero nosotros ponemos 20.000 personas, no podemos tomar este elemento. Ni siquiera teniendo menos personas que las griegas, ni siquiera en una clase, nosotros a veces nos ponemos de acuerdo. Entonces, necesitamos mecanismos para transparentar los derechos de todos y cada uno de nosotros. Ese proceso es el criticado y, sobre todo, el que deviene del que los hombres sean los únicos que toman las decisiones. Nos estaremos planteando algunos elementos más ya sobre los últimos dos temas que nos faltaría revisar. Y con eso vamos cerrando. No se olvide tomar en cuenta los elementos que he planteado para la evaluación. No se olvide tomar en cuenta los elementos que he planteado.